No te pierdas hoy, el próximo episodio de Más Allá de las Nubes. Para no molestar a Mustafa, ¿debo dejar a Narin? Debo abandonarla para que tú no tengas miedo, mamá, es eso. ¿Sabes por qué así ya le disparó a esa mujer? Esa mujer tenía alguna cosa con tu hermano. Si quieres salir viva de esta, harás todo lo que yo te ordene. Nuestro amor será más fuerte y lucharemos contra cualquier problema que se nos presente. Un nuevo episodio de Más Allá de las Nubes. Hoy, solo por Canal de Drama. Más Allá de las Nubes.